La Iglesia La Ermita, construcción que data del siglo XVIII, es una joya arquitectónica en el corazón de Cali, que está en mantenimiento para atraer más a los turistas nacionales y extranjeros que llegan a diario a la tercera ciudad más importante de Colombia. Estamos trabajando particularmente para sostenerlo, para mantenerlo, aquí de verdad que hay sudor y lágrima de muchísimas personas de la ciudad en el pasado, porque fueron los que se encargaron de poner su granito de arena. Tras el terremoto en 1787, la iglesia fue derribada y la nueva se dedicó a Nuestra Señora de los Dolores, y ahora ha iniciado una campaña cívica para recolectar dinero y así garantizar la renovación de la ermita, que es un verdadero ícono de Cali. Tenemos las campanas paradas, porque tanto relojes como campanas están interconectados, de manera que cuando todo lo logremos organizar, pues naturalmente todo tiene que estar sonando al tiempo, porque eso tiene un carrillón, pero yo creo que hace aproximadamente unos 15 o 20 años nada de eso suena. Yo estoy recién llegado aquí a esta capilla, llevo 7 meses, y he lanzado la campaña, estamos trabajando en esa campaña llamada La Hermitatón, y es precisamente buscando la manera de que podamos restaurar este hermoso ícono de la ciudad. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.